La persona que está al lado aunque no le va a ver la boca a ver si se la tuerce o le sonríe Pero quiero que voltee con la persona que está a tu lado y dígale no sabes la que te espera mano Cierren las puertas señores que no se me salga nadie Empecé una serie de sermones para mí muy importantes Porque quiero hablar acerca del sentir de Dios en su palabra Sabe por ejemplo lo voy a decir con mucho respeto con el mayor tacto que pueda Pero sabe usted por qué por ejemplo hay mormones Yo no podría ser mormón porque me gusta mucho el café Mormón, testigo de Jehová, sabático Sabe usted por qué hay tantas religiones Ahora el problema es que todas ellas salieron de aquí Todas, todas tienen un fundamento o un texto en que dicen Aquí dicen ¿Y qué quiero yo hablar? Yo quiero hablar acerca del sentir de Dios Una cosa es lo que usted lee Pero otra cosa es entender lo que Dios quiso decirnos A veces ahí está el problema En que yo leo Pero no sé exactamente lo que Dios me quiso decir cuando escribió eso Yo por ejemplo lo ilustro con la abogacía Una misma ley que te puede meter a la cárcel porque hiciste algo malo Es la misma ley que te puede sacar libre ¿Por qué? Porque una coma hace que la frase se entienda diferente Un punto puede cambiar la frase Una mala redacción puede dar a entender otra cosa Y como dicen los abogados buscan un recoveco, una laguna en las leyes Que nos dé oportunidad de al inocente hacerlo, al culpable hacerlo inocente A veces así pasa con la palabra de Dios No pastor es que ahí dice Momento hay que entender el sentir De Dios en su palabra ¿Qué es lo que Dios nos quiso decir? Y ya hemos hablado de varias cosas El miércoles no se pierda el sermón Porque el miércoles voy a hablar acerca Del malentendido amor de Dios ¿Sabe usted que a veces malentendemos el amor de Dios? La gente dice mire pastor yo haga lo que haga Dios es amor Claro que Dios es amor Pero no se le olvide que son dos características importantes de Dios Dios es amor pero también es justicia Un amor sin justicia es malo Una justicia sin amor es mala Por eso Dios tiene esas dos cualidades principales Dios es amor pero también es ¿Usted no ha conocido a los niños chiflados? No, no hablo de su hijo Estoy hablando de otro ¿Por qué los niños se vuelven chiflados? Maleducados creo que es mejor la palabra ¿Por qué? Porque hay amor Pero no hay justicia Y una cosa aplicada sin la otra Nos va a llevar a algo equivocado Por eso nunca se le olvide Dios es Pero también es Hoy quiero hablar Acerca de un tema muy controversial dentro de la iglesia ¿Se puede perder la salvación? Hay una corriente grandísima de la iglesia Y al hablar de iglesia no estoy hablando de la fe Juárez Estoy hablando de la iglesia de Cristo en todo el mundo Hay una corriente muy importante que dice la salvación No se pierde Hay otra corriente dentro de la iglesia que dice la salvación Si se puede perder Y ya sé lo que usted está pensando ¿Y usted qué piensa pactar? Se lo voy a decir ¿Cuál es mi pensamiento? Mi pensamiento es que la salvación si se puede perder si no la cuidamos Por eso es tan importante hoy Y vamos a ver mucha Biblia Es más Usted va a leer hoy Biblia más que toda la semana Si es que se acordó de agarrarla Hoy vamos a leer mucha Biblia Porque es necesario No interpretar lo que yo quiero Sino ver lo que Dios dice Porque yo creo que para sustentar una doctrina Una enseñanza No es lo que yo diga Ni las alegorías que yo pueda decir Es lo que Dios dice en su palabra Así es que hoy vamos a ver mucha Biblia Y vamos a ver ¿Qué es lo que Dios dice? Ahora les pregunto ¿Ustedes creen que se puede perder la salvación? Mateo 24, 13 Jesús dijo algo impresionante Y con esto quiero empezar Más el que Este será Ahora si va la pregunta ¿Cuántos son salvos? Ya está en el cielo Ya está en el cielo Porque uno dice Es salvo Cuando ya fue libre del peligro Va de nuevo Va de nuevo Uno es salvo Por ejemplo Te quieren golpear Te quieren hacer algo Te va persiguiendo un ladrón Tú corres Te escondes en tu casa El ladrón se va Y tú dices Estoy Pero usted no puede decir Estoy a salvo Mientras lo van persiguiendo Va de nuevo ¿Somos salvos? Aún no estamos en el cielo Entonces pastor ¿De qué se trata esto? Perseverar El día de ayer Yo platicaba con mis hijos En la cena Y hablábamos de este tema Porque si usted viera como ¿Qué vas a platicar mañana? ¿De qué vas a hablar? ¿Qué te importa tú? Oye No adelántanos Bueno Son los primeros apedreados Yo le decía Por ejemplo Mi hijo Emiliano Está estudiando Una ingeniería Y yo le decía A él Hijo ¿Ya eres ingeniero? Ya vi cómo habla No papá No eres ingeniero todavía No papá Entonces ¿Para qué estás estudiando? Para ser ingeniero Papá Así es la salvación Yo estoy perseverando En aquello que quiero En aquello que estoy buscando Yo todos los días persevero El apóstol Pablo decía Algo bien interesante No que ya lo haya alcanzado No lo tengo Pero prosigo sobre ello En otras palabras No voy a dejar de perseverar Todos los días No voy a dejar de caminarme No voy a dejar de prestarle atención A lo que a mí Me importa La salvación Es una cuestión de Perseverancia Es decir Todos los días Perseveramos Para nuestra salvación Y les quiero hacer una pregunta Y espero que sean honestos ¿Cuántos de ustedes Batallan todos los días? Así como cuando Nos ilustran El diablillo Y el angelillo ¿Cuántos de ustedes Batallan? Así que de repente Que usted se ve tentado A hacer algo Que a Dios no le agrada Sea sincero ¿Cuántos de ustedes Batallan? Ahora resulta Que ya estamos todos En el cielo Que de repente No le dan ganas De darle un guamazo A alguien Al esposo Cuando se pone loco ¿Que acaso de repente Usted no quiere No quiere mentir Para salir librado? ¿Que acaso de pronto No le viene un mal pensamiento? ¿O que ya está glorificado? No La Biblia dice Que la carne y el espíritu Tienen una lucha constante Es decir Todos nosotros Batallamos ¿O no? No me dejes solo Se siente bien feo Todos batallamos ¿Si o no? Pero ¿Cuál es la decisión Que hemos tomado? Perseverar Yo he decidido Perseverar Aún Aún No soy el cristiano Perfecto Porque no hay creyente Perfecto Pero todos los días Quiero perseverar Para alcanzar La estatura Del varón Perfecto Todos los días Lucho con mi carne Con mis pensamientos Porque el anhelo De mi corazón Es alcanzar Lo que un día Empecé ¿Cuál es? ¿O cuál debe de ser El anhelo De todo creyente? Ver al Señor No como juez Porque Dios Puede presentarse Como nuestro juez Sino que Yo quiero conocerle Como mi salvador Que cuando Este pastor muera Que para gloria De Dios Y tribulación De muchos Todavía faltan Muchos años Que cuando yo muera Yo pueda ver Al Señor Como mi salvador No como aquel Que me va a juzgar Por eso Que tan importante Es aprender A perseverar Todos los días Y el Señor Dice Mas el que Perseverare Hasta el fin Este Todos los que Entran a una Universidad La terminan ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no Perseveraron Porque se les hizo Difícil Las materias Porque se les hizo Difícil la constancia Porque se les hizo Difícil el esfuerzo El sacrificio Y dijeron Ya no quiero nada Y no alcanzaron La meta Que un día Se trazaron Por eso El Señor Dijo Mas el que Perseverare Hasta el fin Este será Y todos los días Perseveramos Ahora en el original ¿Qué quiere decir La palabra Perseverar? Permanecer Quedarse Resistir Soportar Sostener Y si leemos Mateo 24 13 Sobre esto Diría de esta manera Más el que Permanece El que Se queda El que Resiste El que Soporta El que Sostiene Este será Salvo Y el apóstol Pablo Escuche Un hombre Increíble Un hombre Que dice La Biblia Que subió Al tercer cielo Que vio Cosas Que ojo No yo Ni oído Yo Ni siquiera Han subido En pensamiento De alguna persona Le fueron reveladas Pablo dice Esto No Que lo haya No Todavía no Alcanzo Lo que Quiero Todavía No Todavía No puedo Decir Ya No No lo he Alcanzado Ni que Ya sea Y ese es el Problema con Nosotros Que nadie De los que Estamos aquí Somos Perfectos Todos Tenemos Áreas De nuestra Vida En las Que Dios Trabaja Todos Los días De nuestra Vida El apóstol Decía esto No que lo haya Alcanzado Ya Ni que yo Sea Perfecto Sino Que Sino Que Prosigo Quiero Hacerle una Pregunta Y quiero que La conteste Está bien Un cristiano O sea Me voy a Referir A usted Aunque sea Por fe Un cristiano Que ama A Dios Que le sirve A Dios Que busca A Dios De todo Su corazón Que lo sirve Lo ama Que vive Una vida Intachable Pero hoy Peco Hoy peco Toda su vida La ha guardado Toda su vida Amado a Dios Toda su vida Ha servido a Dios Pero hoy Peco Deja de ser Salvo Mire como los Tengo Deja de ser Salvo Levante la mano El que dice Que si David peco Estamos de acuerdo David peco Y la Biblia Dice y según Los estudiosos Dicen que Natán Llegó Un año Después Para decirle Has pecado Un año Después De que David peco Llega el profeta Y le dice Has pecado Va Siempre Dios Nos da un tiempo De Arrepentimiento Dios siempre Nos dará Tiempo Oportunidad Para arrepentirnos Que le pasó Al hijo pródigo El hijo pródigo Se fue Lo dejó todo Vivió perdidamente Pero un día Levantó sus ojos Al cielo Y dijo Largué Tomé Una mala Decisión Esto no Es lo Correcto Padre Perdóname Perdóname Porque he pecado Contra el cielo Y contra ti Y fue Y corrigió Su vida Escuche Esto tampoco Es una Predicación Para pecar A gusto Esta es una Predicación Para que usted Se centre En lo que Dios le ha dado Y la Biblia Dice que Debemos de ser Cuidadosos Con aquello Que Dios Nos dio No lo hemos Alcanzado Ya No somos Perfectos Es verdad De pronto Nos equivocamos De pronto Cometemos errores Pero tenemos El corazón Para pedirle Perdón A Dios Para corregir La vida Sacudirnos El polvo Y seguir Caminando Va de nuevo Tenemos El corazón Para arrepentirnos Para corregir La vida Para sacudirnos El polvo Y seguir Caminando Porque quiero Alcanzar Lo que Dios Me ha prometido Cuando uno Entiende ese Concepto El apóstol Pablo Por eso Nos enseña No que lo haya Alcanzado ya Ni que sea Perfecto Sino que Prosigo Para ver Si logro Hacer aquello Por lo cual También fui También asido Por Cristo Imagínese Este hombre Decía Ojalá Y lo pueda Lograr Porque ese Es el deseo De mi corazón Verso 13 Hermanos Yo mismo No pretendo Haberlo ya Alcanzado No he Lo he Alcanzado Todos los días Lucho Yo les decía En la mañana Por ejemplo Aquellos que Han estudiado La Biblia Saben que Pablo Y Bernabé Tuvieron un broncón De esos Pero Casi se agarran A golpe Los hermanos Según la Biblia Pablo y Bernabé Tuvieron una Discusión Horrible Creo que fue Por Marcos O por Lucas No me acuerdo Cuál de los dos Pero fue Por uno De ellos De tal manera Que cuando tuvieron Ese pleito No, 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 no Los dos Se separaron Cada uno Siguió su ministerio Por diferentes Rumbos Cuando los dos Eran un equipo Que Dios Había Les había Dicho Hechos No recuerdo Cuál Apartarme A Bernabé Y a Saulo Para la obra Que los he Encomendado O sea Dios Los juntó Pero el carácter Los separó O sea El apóstol Pablo Sabía Que tenía Muchos defectos Y entre uno De ellos Según la historia El apóstol Pablo Tenía un carácter Díganle al que está A su lado Así como el tuyo Tenía un carácter Difícil Y el apóstol Pablo Lo sabía Y batallaba Todos los días Con su vida Por eso Él decía Hermanos Yo mismo No pretendo Haberlo ya alcanzado Es decir No soy perfecto Pero la obra De Dios No es No es para Perfecto Usted ha conocido Personas que de repente Se equivocan Pecan y Yo no voy a ir a la iglesia Yo no quiero ir a la iglesia ¿Por qué? Porque no soy un hipócrita No soy un hipócrita Y digo No sé si usted La escucha Ahí va puro hipócrita No Vamos personas Que sabemos Que no somos perfectos Pero que si no Estamos agarrados De Dios Menos la vamos a hacer Que nuestra humanidad No vamos a poder Que necesitamos A Dios Todos los días Porque Jesús dijo Los sanos Que no lee la Biblia Que los sanos No tienen necesidad De médicos Sino los No he venido a llamar Sino Eso somos nosotros Eso somos nosotros Yo no soy justo Pero trato de nunca Alejarme de Dios Porque por mis propias Fuerzas no lo voy a lograr Necesito a Dios Para seguir En el caminar Que un día empecé El apóstol El apóstol Pablo Sabía lo que había En su corazón Y él decía No, no Yo necesito Alcanzar aquello Olvidando ciertamente Lo que queda atrás Y extendiéndome A lo que está adelante Prosigo A la meta Prosigo aquello Al premio Del supremo Llamamiento De Dios En Cristo Porque eso es lo que Usted y yo Tenemos que hacer Proseguir cada día No, no somos perfectos Cometemos errores Pero todos los días Le pedimos al Señor No me quiero alejar De ti Señor Todos los días Quiero continuar En este camino Que aunque a veces Es difícil Pero nunca me quiero Soltar de tu mano Por eso Es importante Nuestra vida El apóstol Pablo Decía lo siguiente Sino que golpeo Y lo pongo En servidum Él sabía Que era un hombre De muchos defectos Cuando el apóstol Pablo Dice Sino que golpeo Mi cuerpo Es decir Renuncio a cosas Que mi cuerpo quiere Pero sé que están mal Renuncio a cosas Que yo anhelo Pero sé que están mal Tengo que renunciar A ello ¿Alguien de ustedes Ha batallado Con un pensamiento? Levante la mano Ya se la sabe Que viene un pensamiento Así malo Y tú Ay 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 Platícame algo Platícame algo Platícame algo Para que se me olvide Pero es una lucha Es una lucha Que llega al corazón Y el apóstol Pablo Decía Golpeo mi cuerpo Mi cuerpo Quiere esto Pero yo le digo Que no Y todos los días Tengo una lucha Conmigo mismo Porque la peor lucha No es con Satanás La peor lucha Es con uno mismo Esa es la peor lucha ¿Por qué? Porque empezamos nosotros A querer hacerlo malo A decir cosas malas Y empieza la lucha ¿Por qué? Porque yo quiero Alcanzar la meta Yo quiero la corona de vida Yo quiero lo que Dios Me ha prometido Y es una lucha constante Por eso mi amado hermano Escúcheme Un cristiano Que no es tentado Yo dudo que sea cristiano No sé si usted Ay pastor Si usted viera No hombre No tengo problemas No hombre No pasa nada Me temo que no Ni salvo eres Porque alguien que conoce a Dios El diablo El mundo Y todo Se la unirá encima Por eso nosotros Necesitamos saber eso Todos los días Golpeamos nuestro cuerpo Es más Es más Cuánto Digo no digan amén Y levante la mano así Para que no se queme Pero yo le aseguro Que muchos de ustedes Batallaron para venir ahorita Ay que rica cama Ay la barbacoa Ay el menudo Dime de qué hablas Y te diré qué quieres Ay la barbacoa Ay el menudo Ay el domingo Ay el coronavirus Ay pero mira Vamos a verlo por internet Vamos a verlo Aquí en la Y tú Y empezaste a A luchar Hasta que dijiste ¿Sabes qué? No Vámonos Porque necesitamos ir a la casa de Dios Usted golpea su cuerpo Cuando un pensamiento negativo No le gana Usted está golpeando su cuerpo Cuando un deseo equivocado Viene a su vida Y usted lo vence Usted está golpeando su cuerpo ¿Por qué? Porque anhela la corona de vida Que Dios Que Dios nos ha prometido Y mire lo que dice Lo que termina diciendo el apóstol Pablo No sea que habiendo sido heraldo predicador para otros Yo mismo venga a ser Reprobado ¿Por qué? Porque podemos perder la salvación Si no la cuidamos La salvación se cuida Se protege Con todo ¿Por qué? Porque es algo que Dios Nos ha prometido Mateo Lo dice esto Porque muchos son Y pocos Cuando una empresa Hace una convocatoria Para dar empleo Van un chorro Pero todos son escogidos Pasa lo mismo en el reino Muchos son llamados Muchos empiezan Muchos quieren Por eso el Señor Relató la parábola del sembrador Los que cayeron entre espinos Los que cayeron junto al camino Los que cayeron junto a espinas Son gente que quisieron Que empezaron un caminar con Cristo Pero la verdad Es que algo les ganó No le pusieron el empeño La preocupación por la salvación Y vinieron los afanes Vinieron las riquezas Vinieron los momentos difíciles Las persecuciones Y decidieron No seguir adelante Por eso mi amado hermano Esta mañana Yo quiero decirle No importa lo que venga sobre su vida El que le prometió la salvación Es fiel y justo Y nunca le dejará solo Siempre estará de nuestro lado Y nos ayudará Nos bendecirá Nos fortalecerá Y nos sacará adelante Por eso siempre hay que perseverar En la salvación Filipenses 2.12 lo dice de esta manera Por tanto amados míos Como siempre habéis obedecido No como en mi presencia solamente Sino mucho más ahora En mi ausencia ¿Qué dice? Ocúpate De tu salvación Ponle atención A lo que piensas Ponle atención A lo que hablas Ponle atención A lo que deseas Ponle atención A tu vida Por ejemplo Por ejemplo ¿Cuántos saben que el cuerpo Nos da señales De que algo anda mal? ¿Sí? ¿Está bien? De repente Ay me duele Acá Por ejemplo Dicen Dicen que Las peores enfermedades Son las que no sientes Cuando te da un dolor El cuerpo te está Cuando te da fiebre El cuerpo está luchando Con una virus bacteria ¿Sí o no? El Señor dijo Ponle atención A lo que hablas A lo que piensas A lo que oyes Y en qué camino andas Si quieres alcanzar La salvación Ocúpate No te desocupes Nunca de tu salvación Ocúpate Ocúpate ¿Qué es lo que está entrando A tu corazón? ¿Qué es lo que estás oyendo? ¿Qué es lo que estás viendo? Porque debemos de ocuparnos De nuestra salvación Con Temor Y temblor ¿Por qué? Porque la Biblia dice Que tenemos una perla De gran Precio Tenemos algo glorioso Que el Señor Nos ha entregado Y el apóstol Pedro Lo dice de esta manera Si el justo ¿Qué? Y si el justo Con dificultad A veces no andamos Arrastrando la comida Yo no quiero ir a la iglesia Pastor Yo no quiero ir a la iglesia Yo no quiero ir a la iglesia Andamos batallando Si el justo Con Dificultad Se salva ¿En dónde Aparecerá El infiel Y el pecador? ¿Dónde? Es algo Que se lucha Todos los días Y que nosotros Debemos de tener El corazón Para no dejar De pelear Esta batalla Por eso El apóstol Pablo Le enseñaba Al joven Timoteo He peleado La buena Hágame un favor Iglesia Me lo va a hacer No peleé Malas batallas Hombre ¿Para qué se meten Malas batallas? Hay que pelear Las Buenas Batallas ¿Y cuáles son esas? Las de mi salvación He peleado La buena He acabado La carrera Pero hay una cosa Importante He guardado La fe Ni los problemas De la vida Me han robado La fe Ni la enfermedad Que he pasado Me ha robado La fe Ni la escasez Que he tenido Me ha robado La fe Porque sigo Amando Al Señor Con todo El corazón ¿Por qué? Porque estoy Esperando La corona De vida Si fuéramos Salvos Ya Desde el momento Desde el momento Ese día Al Señor Con todo El corazón Persevero En aquello Que creo Que será Mío Por eso Es importante Pelear La buena Batalla De la fe Judas Lo dice De esta manera Amados Por la gran Por la gran Por la gran solicitud Que tenía De escribiros Acerca De nuestra Común Salvación Me ha sido Necesario Escribiros Exhortándonos Que contendáis Ardientamente Por la fe Que ha sido Una vez Dada A los santos Verso 4 Porque algunos Hombres Han entrado Encubiertamente Los que desde Antes habían sido Destinados Para esta Condenación Hombres Impíos Que convierten En libertinaje La Quiero hacerle una Pregunta ¿Cuál es la Gracia de nuestro Dios? La Biblia Dice Por gracia Al hablar De la Gracia De nuestro Dios Que está Hablando La salvación Ahora quiero Que escuche Esto Hombres Impíos Que convierten En En La salvación Que Dios Nos ha Dado Por ejemplo Cuando se viene Un huracán Tú estás En tu Casa Que hacen Las paredes De tu Casa Que no te Protegen Pero también Te restringen No puedes Pasarlas Así es La salvación De Dios En nuestra Vida Dios Nos Protege Pero también Nos restringe Es decir Escúcheme La salvación No es un Libertinaje La salvación Tiene Condiciones Que ustedes Y yo Debemos De aprender A respetar Hoy lo digo Y lo digo Quizás Con tristeza De que Hay pastores Que hoy Ya están Casando A personas Del mismo Sexo Pastores Que dicen Que le dicen A los jóvenes Tú puedes Ir a un Antro Tú puedes Tomar Porque la Biblia Dice Que no Te Emborraches No Que no Tomes Pero mi Biblia Dice Que un Poco De Levadura Leuda Toda La Maza A veces Queremos Convertir La Salvación En Un Cuando Dios Puso Reglas Establecidas Para Que los Cristianos Tuviéramos Un Modo De Vida Una Manera De Vivir Ya Establecida Por Dios En Nuestra Vida No 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 podemos Violar Lo que El Señor Dice No podemos Convertir La Gracia De Dios En Libertinaje Y Escuche Cómo Termina Y Niegan A Dios El Único Soberano Y A Nuestro Señor Jesucristo Más Más Quiero Recordarlos Ya Que Una Vez Lo Habéis Sabido Que El Señor Habiendo Salvado Al Pueblo Sacándolo De Egipto Después Destituyó A Los Que No La Biblia Dice Que Toda Una Generación Pereció En El Desierto Porque Porque No Entendió Lo Que Dios Quería Pero Mire Romanos 11 17 Escuche Lo que Dice Romanos Pues Si Alguna De Las Ramas Diga Conmigo El Pueblo De Israel El Apóstol Pablo Lo Afigura Lo Relaciona Con Una Con Un Árbol De Oliva Una Oliva Y El Apóstol Empieza A Dar La Alegoría Y Dice Pues Si Algunas De Las Ramas Fueron Desgajadas De Ese Árbol De Oliva Porque Porque La Biblia Dice A Los Suyos Vino Mas Los Suyos No Le Recibieron Es Decir Muchas Ramas De Ese Árbol De Oliva Fueron Desgajadas Porque No Creyeron En Jesús Ahora Escuche Y Tú Siendo Olivo Silvestre La Biblia En Otra Versión Lo Llama Ramas De Acebuche Un Árbol Corriente Fuiste Injertado Ha Sido Injertado En Lugar De Ellas Es Decir Nosotros Los Gentiles Como Como Una Rama Corriente De Acebuche Fuimos Injertados En La Oliva Verde Fuimos Injertados En El Árbol De La Promesa Dice Y Ha Sido Hecho Partícipe De La Raíz Y De La Rica Sabia Del Olivo No Te Jactes Contra Las Ramas Y Si Te Jactas Sabe Que Tú No Sustentas A La Raíz A Ti Pues Las Ramas Dirás Fueron Desgajadas Para Que Yo Fuese Injertado Bien Por Su Incredulidad Fueron Desgajadas Pero Tú Por La Fe Estás En Pie No Te Si No Teme Escucha Esto Porque Si Dios No Perdonó A Las Ramas Naturales A Ti Tampoco Te Perdonará Por Eso No Entiendo Cómo La Gente Piensa Que La Salvación No Se Puede Perder Si El Señor Dijo Si Esas Ramas Dios No Las Perdonó Que Eran Las Originales Era El Plan Cómo Nos Va A Perdonar A Nosotros Si Nos Equivocamos Siendo Ramas Corrientes De Acebuche Mira Pues La Bondad Y La Severidad De Dios La Severidad Ciertamente Para Con Los Que Cayeron Pero La Bondad Para Contigo Si Permaneces En Esa Bondad Pues De Otra Manera Tú También Serás Levante Su Mano Y Diga Dios Me Libre De Ser Cortado Pero Mire Lo Que Dice Hebreos Mirad Bien No Sea Que Alguna Alguno Deje De Alcanzar La Gracia De Dios Que Brotando Alguna Raíz De Amargura O Se Estorbe Y Por Ella Muchos Sean No Sea Que Hay Algún Formicario O Profano Como Esa Ponga Atención A Habitura Porque Ya Sabéis Que Aún Después Deseando Heredar La Bendición Fue Y No Hubo Oportunidad Para El Arrepentimiento Aunque Lo Procuró Ahí va Se Arrepintió ¿Por qué? Quiero Porque Alguien Dirá Dios Es Injusto Se Arrepintió Le Echó Lágrimas Moqueó Moqueó Pastor Como No Se Iba Dios A Compadecer Ahí va Ahí lo Dice Porque Ya Sabéis Que Aún Después Deseando Heredarla ¿Cuál Fue El Motivo De Su Arrepentimiento? Querer La Bendición Vio A su Hermano Próspero Y Él Dijo Eso Era Mío Y Se Arrepintió No Porque Hubiera Despreciado A Dios Sino Porque Despreció Lo Que Pudo Haber Recibido Y La Biblia Dice Que Lloró Con Lágrimas O sea Que Él Estaba Bien Bendecido Y Está En La Ruina Y Dice La Biblia Que Lloró Con Lágrimas Pero Ya No Hubo Lugar Para O sea Eso Quiere Decir Que Ni Aunque La Gente Llore Y Moque Es Un Síntoma De Arrepentimiento ¿Cuál Es El Síntoma Del Ese es El Mayor Síntoma De Arrepentimiento En Nuestra Vida Un Cambio Del Estilo De Vida Que Llevábamos Ahora Ahí Le Va Y Espero Que Aquí En Este Auditorio Está Tarde Ya No Haya Nadie Así No Se Si Te Escuchado Gente Que Dice Dios Es Tan Bueno Yo Voy A Seguir Viviendo Como Yo Quiero Al Cabo Cuando Me Esté Muriendo Me Arrepiento Así Cuando Me Muera Cuando Esté En Agonía Yo Le Pido Perdón A Dios Y Dios Es Tan Bueno Amoroso Que Me Va A Perdonar Y Lo Bailao Quien Me Lo Quitó La Biblia Dice Que Dios No Puede Ser Burlado Porque Esa Persona No Se Arrepentiría Por Su Vida Se Arrepentiría Por El Lugar A Donde Va Y El Verdadero Arrepentimiento No Es Cuando Queremos Las Bendiciones De Dios El Verdadero Arrepentimiento Es Cuando Sabemos A Quien Hemos Ofendido Ese Es El Verdadero Arrepentimiento El Apóstol Decía Que Aquel Hombre Con Lágrimas Había Procurado El Arrepentimiento Pero Ya No Ya No Hubo Cuántos Se Acuerdan Del Rey Saúl Que La Biblia Dice Que El Espíritu De Dios Lo Abandonó Se Fue De Él En Otras Palabras Ya No Hubo Lugar Para Él Arrepentimiento Porque Porque Dios Le Habló De Muchas Formas Y De Muchas Maneras Y Nunca Quiso Hebreos Capítulo 2 Verso Verso 1 al 3 Dice Por Tanto Es Necesario Que Con Más Que Con Más Grítalo Por Favor Con Más Que Dijimos Que Quería Decir Diligencia Prontitud Rapidez Atención Es 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 A Es A Es No Se Que Nos Delicemos Usted No Ha Escuchado Una Persona Que El Pastor Predica De Perdone A sus Enemigos Perdone A los Que Lo Dañaron Y Ahí Está El Creyente Dios Hablando Si Señor Tú Me Hablaste Que Debo De Perdonarlo Ahí La Llevo Señor Ahí La Llevo No Me Apresure Yo Sé Que Me Hablaste El Corazón Pero Espérate Señor Espérate Todavía No Estoy Preparado Y Quien Te Dijo Que Para Pedir Perdón Necesitas Estar Preparado Para Pedir Perdón No Necesitas Estar Preparado Para Nada Lo Único Que Tienes Que Hacer Es Accionar Y Ahí Está La Persona Y Dios Le Dice Perdona Perdona Y Tú No Se Lo Merece No Si No Se Lo Perdona Porque Se Lo Merece Tú Le Perdonas Porque Amas Y Obedeces A Jesús Y Cuando La Persona No Atiende No Le Pone Prontitud No Le Pone Empeño A Lo Que Ha Oído Esa Palabra Nos Puede Causar Problemas A Nuestra Vida No Sea Que Nos Deslicemos Porque Si La Palabra Dicha Por Medio De Los Ángeles Quiero Que Escuche Esto Porque Esto Se Pone Interesante Ya Estoy Por Terminar Porque Si La Palabra Dicha Por Medio De Los Ángeles Fue Y Toda Transgresión Y Desobediencia Recibió Justa Como Escaparemos Nosotros Si Descuidamos Una Salvación Tan Grande La Cual Habiendo Sido Anunciada Primeramente Por El Señor Nos Fue Confirmada Por Los Que Pero Segunda De Pedro Dice Esto Y Aquí Quiero Que Ponga Toda La Atención Porque Si Dios No Perdonó A Los Escúcheme La Biblia Dice Que La Tercera Parte De Los Ángeles Vino A La Tierra Pecó Pecó Y Dios No Los Perdonó Dice Ahí va Ahí va Está Listo Con Lo Que Le Voy A Decir Los Ángeles No Necesitaron Salvación Los Que Necesitaron Salvación Éramos Cristo Vino A Morir Por No Por Los Ángeles Pero La Biblia Dice Que Esos Ángeles Que Pecaron Dios No Los Y Luego El Apóstol Pablo Dice Cómo Se Te Ocurre Que A Ti Por Quien El Hijo De Dios Descendió Del Cielo Murió Por Ti Fue Vituperado Ofendido Crucificado Escupido Cómo Se Te Ocurre Que Si Por Alguien A Quien El Señor No Murió Por Los Ángeles Recibieron Justo Castigo Cómo Se Te Ocurre A Ti Que Por Ti Tuvo Que Descender Del Cielo El Hijo De Dios Tuvo Que Morir Por Ti Ser Sacrificado Por Ti Vivir Todas Las Atrocidades Que Vivió Por Ti Cómo Se Te Ocurre Que Dios No 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 Se Nos Ocurre Que Si Por Nuestra Causa Tuvo Que Venir El Señor No Pastor Podemos Vivir Como Querramos Al Cabo Al Cabo Dios Ya Nos Salvo Y El Salvo Siempre Salvo Pastor Es Más Pastor Ya Si Yo Quiero Me Puedo Echar Una Chevecha Que Chechube A La Cabecha Pastor Si Yo Quiero Puedo Hacer Esto Al Cabo Soy Pero No No Es Así Escuche No Es Así Tenemos Que Tener Cuidado Con Aquello Que Dios Nos Dio Porque Es Una Perla De Gran Precio Por Eso El Señor Decía Ponle Atención A Tu Salvación Cuídala Con Temor Y Con Temblor Aquello Que Venga A Perturbar La Salvación Deséchalo Va de nuevo Porque Parece Que Ya Traen Hambre Todo Aquello Que Venga A Perturbar Tu Salvación Deséchalo Ay Compadre Una No Es Ningún Hombre Jesús Tomó Compadre Jesús Tomó Jesús Convirtió El Agua En Vino Compadre Ánde Échsela Solo Que Ese Que Te Induce El Día De Mañana Te Va Avergonzar Ah No Que Muy Cristianito No Venga Compadre Con eso Porque Usted Se echó La Cerveza Que Yo Le Di No Pero Tú Me Dijiste Ah No Pero Si Usted Estuviera Bien Convencido No Se Lo Hubiera Tomado El Mismo Que Te Lleva Lo Malo Es El Mismo Que Te Va Avergonzar El Día De Mañana Si Dios No Perdonó A Los Ángeles Por eso Mateo 7 22 Dice Muchos Me dirán En aquel Día Señor Señor No Profetizamos En tu Nombre Y en tu Nombre Echamos Fuera Y en tu Nombre Hicimos Milagros Y la Biblia Dice Que Él Les Protestará Diciendo No Te Conozco Obrador De Iniquidad Porque Debemos De Aprender A Guardar Nuestra Salvación Quiero Ir Terminando Porque Es Imposible Que Los Que Una Vez Fueron Iluminados Ponga Atención Iglesia Porque Es Imposible Que Los Dios Con Todo El Corazón Porque Es Imposible Que Los Que Una Vez Fueron Iluminados Y Gustaron El Don Celestial Y Fueron Hechos Partícipes Del Espíritu Y Asimismo Gustaron De La Buena Palabra De Dios Y Los Poderes Del Siglo Y Y Sean Otra Vez Renovado De Repente A mí Me Da Mucha Tristeza Ver Personas Que Venían Aquí Y De Pronto Verles Cayendo De Borracho En Un Video Que Suben A Facebook Tratando De No Se Qué Me Da Triste Saber Cómo Han Perdido Toda Decencia Su Mente Fue Cauterizada Por el Pecado De Tal Manera Que Ya No Es Malo Lo Que Ahora Ellos Hacen Por Eso Y Recayeron Sean Otra Vez Renovados Para Arrepentimiento Crucificando De Nuevo Para Sí Mismo Al Hijo De Dios Y Exponiéndole A Vituperio Pero Mire Qué Interesante Es La Palabra Recaer En el Original Quiere Decir Caer Al Lado Apostatar Dar En Contra Caer Interesante Lo Que Quiere Decir La Palabra Recaer Caer Al Lado Salirse Del Camino Apostatar Que Es Un Apóstata Aquel Que Contradice Lo Que Una Vez Creyó Dar Dar En Contra Caer Por eso Cuidemos Nuestra Salvación Iglesia Con Temor Y Con Temblor Iglesia Me Deja Decirle Algo Que Si Me Deja Decirle Algo Con Con Salvación No Se Juega Con La Salvación No Se Juega Porque Satanás No Juega Con Eso Él Lo Destruye No Juguemos A Las Iglesitas Juguemos Y Tomemos En serio El ser Verdaderos Cristianos No Perfectos Porque No Podemos Pero Si Sabiendo Que Nunca Nos Vamos A Soltar De La Mano Del Todopoderoso Caminemos Con Dios Todos Los Días De Nuestra Vida El Que Viola La Ley De Moisés Por El Testigo De Dos O Tres Testigos Muere Irrevisiblemente Cuanto Mayor Castigo Pensáis Que Merecerá El Que Pisoteare Al Hijo De Dios Y Tuviere Por Inmunda La Sangre Del Pacto En La Cual Fue Santificado E Hiciere Afrenta Al Espíritu Santo Quien Puede Hacer Esto Un Apóstata Alguien Que Una Vez Creyó Y Después Lo Dejó De Hacer Aún Me Falta Algunas Cosas Por Hablar Pero Ya Quiero Terminar Juan 5 18 Quiero Terminar Para Aclarar Esto Si Quieren Subirse A mi Por Favor Primero De Juan 5 18 Y Aquí Termino Sabemos Que Todo Aquel Que Ha Nacido De Dios No No Que Es Una Práctica Algo Que Se Hace Por Eso No Somos Perfectos Pero No Practicamos El Pecado Va De Nuevo Por Eso No Somos Perfectos Pero No Practicamos El Pecado Sabemos Que Todo Aquel Que Ha Nacido De Dios No El Que Pedro Haya Negado A Jesús Fue Un Pecado El Que Pedro Le Haya Cortado La Oreja A Malco Era Un Pecado El Que Pedro Haya Maldecido Era Un Pecado Escúpanlo Pero Pedro No Era Un Practicante Del Pecado Por Eso Dice La Biblia Que Cuando Aquel Gallo Cantó Él Salió Y Se Arrepintió Y Lloró Amarga Y Allí Él Comprendió Que Tenía Que Afirmar Su Vida Sabemos Que Todo Aquel Que Ha Nacido De Dios No Practica El Pecado Pues Aquel Que Fue Engendrado Por Dios Lo Guarda Y El Maligno No Le Toca Amada Iglesia Tenemos Que Cuantos Quieren Vencer Pues Siga Luchando En Esta Buena Batalla De La Fe El Que Venciere Será Vestido De Vestiduras Blancas Y No Eso Quiere Decir Que Se Puede Borrar Y No Borraré Su Nombre Del Libro De La Vida Y Confesaré Su Nombre Delante De Mi Padre Y Delante De Sus Ángeles Y Él Dirá Padre Él Me Amó Me Siguió Guardó Su Salvación Este Es Un Buen Siervo Y Fiel Entre Al Gozo De Su Señor Amada Iglesia Cuidemos Lo que Dios Nos Dio Porque Lo que Nos Dio No Nos Costó Lo Recibimos Por Gracia Y Aquello Que Hemos Recibido De Dios Cuidemos Lo Vamos A Atesorarlo Con Corazón Y Vamos A Cuidarlo Con Temor Y Pongamos La Diligencia A Eso Que Dios Nos Ha Dado Por Favor No Descuide Lo Que Dios Le Ha Dado Amelo Cuídelo Valórelo Porque 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 Éramos Inmerecedores De Su Gracia No Merecíamos Ser Salvos Pero Fue Su Gracia La Que Nos Escogió Seamos Nosotros O Correspondamos Al Favor Que Hemos Recibido De Nuestro Dios Póngase De pie Por Señor Aquí Estamos Ayúdanos A cuidar La salvación Con temor Y Con temblor No Queremos Señor Apartarnos De Ti No Queremos Perder Lo Que Tú Nos Has Dado No Queremos Señor Un Día Que Tú Nos Digas Apartados De Mija Queremos Oír Las Palabras De Buen Siervo Fiel Ayúdanos Señor A ponerle Atención Diligencia A lo Que Tú Nos Has Entregado Ayúdanos A cuidar Nuestra Salvación Con temor Y Con temblor Ayúdanos A ver Donde Caminamos Ayúdanos Señor A filtrar Lo que Oímos A filtrar Lo que Vemos A filtrar Lo que Hablamos Y que Nada Que pueda Contaminarnos Entre a Nuestra Vida Que Desechemos La Maldad Desechemos Lo malo Porque Nuestro Anhelo Es Ver Tu Rostro Nuestro Anhelo Es Seguirte Y Amarte Con Todo El Corazón Nuestro Anhelo Es Guardar Lo Que Tú Nos Has Dado Nuestro Anhelo Es Cuidar La Salvación Señor Que A mí No Me Costó Pero Tu Tu Sangre Preciosa Tu Vida Oh Padre Ayúdame A corresponder Al favor Que Tú Me Has Dado Ayúdame A caminar Pero Tep Tu You Cuidándole Que Queremos Depender De ti en todas las áreas de nuestra vida Señor y caminar contigo Amarte con todo el corazón Y decirte siempre gracias por todo lo que has hecho Porque somos inmerecedores de tu gracia De tu favor Gracias por la salvación Gracias Señor por encontrarnos Gracias por hablarnos al corazón Espíritu Santo, gracias Gracias por escribir nuestro nombre en el libro de la vida Y lucharé todos los días porque nunca se ha borrado Señor Ayúdanos porque sin ti nada podemos hacer Sin ti nada podemos hacer y nuestra vida depende totalmente de ti Iglesia te bendigo esta noche, esta tarde Te bendigo en el nombre de Jesús Bendigo tus hijos Bendigo cada niño, adolescente, joven, matrimonio Cada hombre, mujer, cada adulto Te bendigo en el nombre del Señor Te envío a tu casa con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Con la bendición de nuestro Pastor Y mi bendición como Pastor de esta congregación Que el Señor te bendiga y te guarde Haga resplandecer su rostro sobre ti Ponga en ti paz y tenga de ti misericordia Que el Señor cada día extienda su bondad y su gracia Y te dé la fuerza para seguir en el camino Que el Señor sea tu estandarte Que el Señor sea tu guerrero, tu ayuda, tu fuerza, tu sustento Y que nunca jamás dejes de amarlos con todo el corazón Que el Señor te bendiga y te guarde